Dijo el sabio, la vida es un tablero de ajedrez, de noches y días, donde Dios, con hombres como piezas juega, mueve aquí y allí, da jaque mate, y mata, y pieza por pieza vuelve a ponerlos en la caja, pues hay un destino para la pieza, para el jugador y para Dios. El destino va a cumplirse, perdidos, temporada final, la partida empieza y termina en 4.